Señores, qué noticias que tenemos hoy, qué fuerte lo que está pasando en Pobre Azteca. ¿Por qué, oye? Se está cayendo a pedazos. No me digas. TV Azteca se está cayendo a pedazos. ¿Pero qué pasó? Cuéntanos. Está mal, mal, Elisa. Entró el COVID, entró los problemas económicos, rebaja de sueldo. Todo lo que está pasando en Azteca es terrible. Y este chiquito que se contagió, que es el nuevito bonito, siempre que está Ciurana en una televisora empiezan a aparecer chiquitos bonitos, como William Valdés, que se lo echaron de todas las empresas, lo agarra siempre Ciurana. ¿Por qué lo agarra? ¿Para qué lo agarra? ¿Lo agarra? Bueno, señor, que Azteca está en super momento. Para explicarle a la gente, quienes acabaron con la cadena Univisión acá son los jinetes del apocalipsis, que son Ciurana, Sandra Mesber y todo el equipo que llevó Ciurana para Azteca, siempre destruyen televisoras. Esto para que lo sepan los Alineas Pliego, que están para ahí para destruir. Todo lo que tocan lo destruyen, así que cuidado. Ahora, Pati Chapoy, ¿cómo se cuida con este chico que tiene COVID? Eso también hay que tener cuidado, ¿no? Porque... Que es uno de los conductores, ¿no? De los conductores, eso vamos a hablar. ¿Se trata de quién, querido? El nombre de él se... Es Ricky Manjarrés. Tenemos por ahí una foto, yo sé que se brinca el rundown, pero... Bueno, aquí en el de TV Azteca de Ventaneando, es él. Ahí está el chico, muy guapo. Yo lo sé, porque yo estudié con él en la Ibero, en Comunicaciones. ¿En serio? Sí, en el mismo grado y todo. ¿Es buen chico? ¿Y qué tal era él? ¿Es pajarita o cómo es? Pues no sé tanto eso, pero le encantaba el chisme, eso sí. Ah, bueno. Es muy del look de Ciurana. Es lo que le gusta a Ciurana en la televisión. Solo en la televisión, supongo. No, pero a ver. Pedro Solá es un hombre grande, Pati Chapoy es un hombre grande, tienen que tener mucho cuidado con este COVID. Pero parece que Elisa Amlo estuvo con Trump, pero llevó a Bernardo Gómez. Bernardo Gómez podría... El esposo de esta Eva... Ah, no, ese es Pepe Bastón, ¿eh? No, ese es Pepe Bastón. Bernardo Gómez podría convertirse en el nuevo presidente Televisa. Podría comprar Televisa. Y por eso estuvo reunido con Trump anoche Bernardo Gómez, uno de los hombres más poderosos de México. Guapo, joven, es un lore. Muy estricto, no tiene ningún pasado sucio. Así que atención a la gente de Televisa, se les viene la noche. Bueno, pues déjenme contarles... Bueno, Bernardo es amigo de toda la vida de Azcárraga. Correcto, no, y fue uno de los creadores de la mejor época de Televisa. No, la mejor época era cuando estaba el tío. Sí. ¿Se acuerdan del Vuelo del Águila? Bueno, era porque no teníamos opciones. El Vuelo del Águila, que fue una cosa impresionante en Televisa. Eso es Bernardo Gómez, ese tipo de televisión, la buena televisión. Así que bueno, se acabaron los inventos. O sea, que estuvieron reunidos AMLO, Bernardo Gómez y Trump. Bueno, Bernardo Gómez estuvo con Trump, no sé si fue con la delegación de AMLO incluido, pero estuvo con Trump. Estamos hablando del hombre que puede comprar Televisa. Porque ya tenemos una nueva reforma de la ley Alfredo Adame. En la Constitución Mexicana lo van a poner. Lo van a poner ahí, a ver, ¿qué es lo que dice, mi querido? Están los congresistas en Morena discutiendo con los del partido porque la ley Adame... Le agregó algo a la frase del Benemérito de las Américas que dice El respeto al derecho ajeno es la paz. Acuérdese la ley de Adame. ¿Cuál es esa, mi querido guarito? Pues tenemos el video donde él lo dice. Vamos a ver en exclusiva, señores, para el Congreso Mexicano, Adame y su nueva ley. Adelante. Acuérdense la ley de Adame. Tú me ofendes, yo te ofendo. Tú me insultas, yo te insulto. Tú me faltas al respeto y yo te mando a chingar a tu madre. Para el Congreso de los Estados, perdón, para los Estados Mexicanos, de verdad que impresionante. Para la cultura de todos los niños mexicanos que estén viendo la televisión, ahí está la ley Adame, es la nueva ley, el nuevo mundo, que Pati Navidad se quedó corta. Bueno. Qué personaje este señor, ¿eh? Está cañón. ¿Le dio rating o no le dio rating a Laura? Nunca lo supimos, la verdad. Ay, pues con tremendo zafarrancho, yo creo que sí. Fíjate lo que estaba pensando, analizando de Laura a vos, porque cuando ella pasaba su programa, no sé si se daban cuenta que empezaron también a criticar cuando estaba desde el Perú, que muchas de las personas estaban siempre sentadas con las piernas abiertas, las mujeres. Ya sé por qué. ¿Por qué? Porque ella parece que adrede para poner a la persona más vulnerable. Más baja. O que se le critique más baja. Las sillas son muy altas. Y fíjate, si ustedes checan, está ahora en el programa Este en México, también está poniendo las sillas altas para que a las mujeres les cuelguen los piecitos. Sí. Y de esa manera se vean mal con las piernas abiertas. Más débil. A ver si luego no empieza con lo de los dientes, porque parecía que era adrede que de los castings, de todos los casos que ponía ella, yo creo que era requisito estar chimuelo. No, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Y aparte ahí Magda puso unos pajaritos ahí a comentar, unos periodiquitas que están ahí, que quieren ser famosas. Así que bueno, mucho cuidado Magda. ¿Y ahí no puso a su hija? No, su hija no. ¿Todavía no? Ok, no, ya se las encargotó nada más. No, su hija no está. Oye, te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales. Y lo mejor del chisme con los mejores. Tú ya los conoces, Elisabeth Stein y Javier Seriani en www.chismenolike.com Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio.